El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de lunes. Vamos a hablar con el licenciado Santiago Onandi, para conocer el comportamiento de este sector que le cuesta recuperarse realmente, el sector lanero, a nivel internacional y a nivel local, qué es lo que está sucediendo. A nivel internacional nos encontramos con un mercado que llega a los mínimos de la zafra, un indicador que cotizó en los 7,17 dólares por kilo base limpia. La verdad que es un valor que no se esperaba, todos esperábamos que el indicador después de algunas semanas en alza comenzara a recuperar, pero bueno, esto no fue así. También estuvo el tipo de cambio, bajó el tipo de cambio, también eso ayudó a que bajara. Pero hay que separarlo un poco por categorías de finuras. Si bien las finuras más castigadas fueron las lanas finas, vemos unos pequeños repuntes en lo que son las lanas de 26 micras a más gruesas. Lanas que están muy depreciadas, que los valores están por el piso, y si bien porcentualmente no cambian mucho lo que es el valor, al ser valores tan bajos ya, yo creo que esto que vengan repuntando de a poco es bastante positivo. Y bueno, como te decía, el indicador cotizó en 7,17 dólares por kilo base limpia, con una oferta en este primer día de remate, en el entorno de los 20.000 fardos, y bueno, esperando un poquito a mañana a ver cómo terminan las ventas. A nivel local, se nota un poco más de demanda en lo que son lanas de 28 micras a más gruesas. El mercado estaba un poquito más demandado, pero bueno, los valores son los que ya venimos sabiendo lo que cambia la demanda. Y yo hace tiempo que lo venía diciendo, yo creo que esto es muy importante, más allá de los valores, una demanda que venga con fuerza sostenida para así poder absorber el gran stock de estas lanas que hay. Y por ahí, por lanas finas, hablando de las 20 micras, en el entorno de las 20 micras más finas, han salido algunas referencias de valores, tanto en consignatario como en sur, hablando de las 20 micras en el entorno de los 5 dólares, y ya lanas más finas, en el entorno de los 18,5, 19, algunas cotizando entre 5, 50 y 6 dólares. ¡Sumate a la mayoría con Zambrano! ¡Zambrano, tu mejor opción agropecuaria! ¡Vendo! Desde el punto de vista de productos exportados, medidos en dólares, en septiembre la caída se explicó principalmente por la carne, que bajó sus colocaciones en China, Estados Unidos e Israel, por semillas y oleaginosas, que registraron una baja de solicitudes de Egipto y Argentina. La mayor caída del mes entre los principales 20 productos de exportación fue la de semillas y oleaginosas, básicamente soja, debido a los efectos de la sequía y menores precios. Y básicamente la aplicación está por lo que nos sucedió en los cultivos de verano y año pasado. A ver, el Uruguay, las pérdidas del país y por ende de los productores y de todo lo que hace al movimiento de la producción agropecuaria del Uruguay, no es poca, ¿no? Seguramente sean arriba de 2.000 millones de dólares que el Uruguay pierde. Y parte de eso, claramente, el volumen de soja que se cosechó es, comparado con años anteriores, mínimo. Incluso hubo hasta problemas de lo que se cosechó, problemas de calidad, en fin. Fue muy grande entonces el golpe y claramente el volumen de soja que salía del Uruguay no lo hubo. Y esto es los exportadores, son los camiones, son las plantas de silo, son los talleres, los almacenes. O sea, todo lo que hace al movimiento de la agricultura, que no es poco, a veces uno escucha acá desde la ciudad gente hablando de lo que se genera, esa lucha típica del Uruguay entre la industria y la producción agropecuaria, lo que mueve en general todo lo que hace a la agricultura y a la agropecuaria en general, es bastante mayor de lo que pasa con una cosechadora, un tractor, una camioneta, son camiones que van llevando los productos, son camiones que, los insumos, son camiones que vuelven con el grano a las plantas, las plantas moviéndose, tratores, los talleres funcionando, porque las cosas se usan y se rompen, los que venden maquinaria, los que venden los repuestos, las gomerías. Vamos a profundizar en algunos minutos nada más, con Mario Bussalino, integrante de Comisión Nacional de Fomento Rural, cómo se está comportando el sector de la granja en esta primavera. Enseguida de la pausa hablamos con él.